Hola amigos, muy buenas tardes, pues ya son las 2 de la tarde y vamos saliendo aquí de Chihuahua Vamos a caer allá, delicias, ¿cómo la ven chicos? Saludos para toda la raza de aquí de Chihuahua, claro que sí Pues sí señores, cayó un tormentón A las 8 de la noche me fui a Delicias, bueno, me mandaron a Delicias A la 1 de la madrugada me enrampan Y después de 2 horas se soltó, bueno, se soltó una tormenta Desde las 12, 11 de la noche, 11 y media de la noche Y resulta que estaba enrampado y se transmino el agua Entonces, los de... ¿Cómo se llaman? Los de calidad Me echan un pa' afuera Y ahí vengo de nuevo Ahí vamos de nuevo Vamos a ver como resulta esta A ver si no me regresa Pues llovió toda la noche Hasta las 8 de la mañana Y ahorita está nublado Y como que quiero traerse de chimpi, chimpi Ando cansado, con sueño Pues voy a cargar de Delicias a Querétaro A ver que dice la maquiladora Si aceptan el remolque O definitivamente Ya no le hacemos la lucha Porque, ay, ya no viene desde el lado Dijo aquel Pues sí, estamos aquí en Chihuahua Saliendo una vez Saliendo aquí en Chihuahua Saliendo aquí en Chihuahua Me voy a comprar lo saludable Tengo hambre Ya son las 2 de la tarde Mientras llego a Delicias Acá en la salida En la gasolinera Ahí me voy a comprar una Una de frutas Papaya Melón y sandía Y ya llego a Delicias Y me compro Me compro un pollito Ahí el pollo feliz Ya que les cuento Que no puedo comer carne Resulta Que salí elevado Entre glicéridos Colesterol Y el ácido úrico Con tanta carne La neta ya me cansé de comer No puedo comer Carne roja Carne de puerco Tocino Chorizo Nada de eso Y la neta ya me cansé de comer Pollio Ya me están saliendo Plumos hasta por el pollio Como dice Como dice Pepito Dice la maestra A ver Alguien con terminación De pollio Y dice Pepito Yo, 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 yo No, tú eres bien lépero A ver Guadalupe Repollio Muy bien Muy bien Muy bien Guadalupe A ver Otro que quiera Dar una frase con el hoyo Y dice Dice Pepito Yo, yo, yo No, Pepito Tú eres bien lépero Bien grosero Y ahí sale Sale Antonio Y dice Ay Ya se me fue Es No, sí Le dice Pepito Ok, Pepito Nomás no va a salir Con una contada No, profe No, profe Y dice A ver Espalda Ah, chingado ¿Por qué espalda? Porque espalda Termina en ocho ¿Cómo la ven, chicos? Uníganse, pues Bruta Ya no les voy a contar chistes Pues Y lo malo Que en la carretera Venden Pura carne 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 Si no es carne Chicharrón De cebrada Fiste Carne de puerco Asado de puerco No Quiero mandar un grato saludo A la persona Que le dejé Le vendí el negocio Allá En Atalacumulco A Rubén Aldave Rubén Aldave Saludos, viejo Aquí andamos Pisoteando a las 5.7 Ahí anda con los tremendos burritos Ahí para que le lleguen Para que le caigan, amigos Le di la receta Y es la misma receta Así que Lleguen a probar los burritos Estilo Chihuahua Con Rubén Aldave Y en Autozón En Atalacumulco Y dejenles cuento No porque les diga yo Pero la mera neta La mera neta No sé con cuál es el sazón De los burritos que vendía Con los burros que ven Aquí hay 2, 3 Muy raro el burro Que sabe bueno El asado de puerco Es muy raro Uno lo hace muy comercial Pero Cada quien tiene Su Sazón ¿Verdad? Creo que si yo me hubiera puesto A vender burros Acá en Chihuahua Si hubiera sido Algo bien Pero Pues esperamos ya Cuando me pensione Ya vuelvo a agarrar Lo de los burros A ver Que onda Ya me lo salimos De Chihuahua Así que cuéntenme Cómo se les hizo Lo de Pepito del Ocho El Repollo Y luego vi otra frase Pero No me acuerdo 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 La policía siempre en vigilia Hay que bajar Porque si estoy Con 5 pero Quien sabe si me hagan de 2 porque voy Arriba de 5 pero Si anda el colambre Tranquilaron que si van a molar Os barrios Gracias por ver este video Gracias por ver este video No perdiendo No perdiendo